Las flores hay que decirlo Es que la verdad Me dio tanta la fe Yo sé que El pejito Se portó mal conmigo Pero Uno no tiene que ser tan Malagradecido con la gente Tiene el lado bueno El pejito Por eso Igual si Menchito Aquí te traigo estas flores Te voy a sembrar estas flores Menchito Espero que estas flores Se demuestren el símbolo del cariño Que yo le tengo a Menchito Blanca Colores A ver que color es Tipo morado, lila creo que Yo no conozco la lila pero creo que Es morado lila Hasta que se lo voy a sembrar a menchito Aquí se la voy a sembrar Aquí se lo voy a sembrar Aquí se lo voy a sembrar Aquí se lo voy a sembrar viejito ¿Se ve para donde? Vejito Vejito Te voy a recordar El resto de mi vida oíste Yo se que tuvimos malos momentos viejito Pero Mira Toma estas flores como helado amable mio Y Yo se que no es un arreglo que digan Que bruto te costo tanto Pero soy de campo Voy humilde Hasta con hormigas te las traigo No te vayan a picar allá en el cielo Mechito Un buen amigo Ha partido De este mundo Que barbaridad Estaba morido Estaba morido Don Macarella Que iba a quedar Y con lo cual Y él dijo que estaba morido Y entonces estoy viendo Que al mejor amigo Que supuestamente no era mi amigo Y yo hablando Para que lo viera Don Varela Y no tiene que ser así Eres mi amigo Porque El año ultimo Y yo era Que era Que vio allá allí Y yo Estaba serio Derecho con él Y allí se demuestran Los amigos Porque No hay amigo Sincero Como vino Allí él Que puchica llegó Que me ha pasado Y allí estuvo llorando Y él dijo Estaba morido Dijo él Y no Y yo allí estaba De todas maneras Tenía que ser así Dijo Porque estaba morido Y él se ha ido pensando Que yo tal vez Allí me enterrar O algo así Pero esto Me sirve a mí bastante Y digo bastante En estos motivos así Porque Dirán Yo estoy Morido Y qué Si yo ando caminando A mí me sale Está más mejor Porque yo Estoy fingiendo Que estoy morido Dicen Y que Si yo aquí ando Para una parte Para mí me da mejor Porque puedo andarme Sin nada de pena Para allá y para acá Que nadie va a decir Está vivo No que está morido Dicen Y qué Si yo Me sale bien Mi mejor amigo que tengo Sí Pues qué voy a decir Lo quiero mucho De ver a él Cómo se portó conmigo Qué bien Sí Lo cortado Porque en realidad Yo no pensé Que iba a llegar Hasta ese extremo Yo siempre le voy a reclamar Le reclamaba Y él siempre Pues él se Se tranquilizaba Y hoy No pudo él Tranquilizarse Igual me Puso la sangre caliente Entonces yo Tuve que actuar Pero la verdad Fui súper arrepentido Porque Esto Va a tener más consecuencias Porque Más muestra este hombre Que tal Si se ha muerto Pues a ver Yo creo que Bueno Yo pienso Que ojalá Que no sea así Que no salga muerto Porque entonces Van a ser más serio Los problemas Igual es que Era el único hombre Que yo tenía Que más de confianza Era ahí Pues Conocía bien Mis cabajos Y todo eso Pero Yo hasta oigo pues Cuando me vengo Para correr Andar Yo hasta oigo Que anda caminando Ahí Que me anda reando El ganado Y luego oigo pues Que le grita Al ganado Todo eso Para mí Me tiene bastante Preocupado Porque En realidad Pues Muchas veces Yo Me había podido Controlar Yo no sé Que es lo que me pasó Porque no me pude Controlar Pero Venga No hay que hacer Porque Este hombre Ha sido Mi mano derecha Y yo Hoy pues No sé Como voy a hacerle Lo que Voy a ver Como hago Para arreglar Todos Todos Estos problemas Yo hasta El ganado Pues a mí No me obedece Pues como Ya el ganado El grito de él Ya lo tenían Bien reconocido Yo ahí les hablo O sea Me quedan viendo No más Como quien dice Este no es aquel El ganado Pues él se acostumbra Que Que alguien Lo ande El ganado El ganado Que le ande dando Sal Que le ande tirando Y yo No esto casi no lo hago Esto me ha afectado demasiado A mi Esto es él Y ahorita Super Super Súper arrepentido Pues De haber hecho lo que dice Esto Que vamos a extrañar Te lo digo viejito Por eso te trae estas humildes flores de gusto para hacer. ¿Tú qué lloras? ¿Tú qué lloras? ¿Tú qué lloras? ¿Dónde estás? Ah, por aquí ando me la choqueaba. Le vine a dejar una flotita, mamá. Oh, al anciano que me dijo, la persona que me iba a hacer el día. Qué rico. Ah, pobrecito. Yo le voy a ornar más, hombre. No, no, no. Si usted no sabe lo que significa para mí. No, señor, hombre. No, no, hombre, déjelo. No, no, hombre. No, no. Ay, si la está fallando. Espérense, yo le voy a contar algo. Cuéntame. Yo quiero que le cuente algo. Me han contado bien, me han llegado rumores que, bueno, que le van a encontrar demasiado. Me han llegado. Dígame. El que mire, pues ahí se ve todo simple. No, no, no. No, pues sí dígame. Dígame. Ah, fíjate. El señor don Carlos Antonio Varela. Ajá, don Varela. Ajá. Me han llegado. Me han llegado. Digamos, el patroncito, va. Ajá. Me han llegado rumores que, Carlito, me han llegado. Ay, fíjate. A mí me han llegado rumores, noticias del día. Alégrese. Ya no esté con el mocho. No hay poco, amo. Yo quiero que te alegres y he perdido una gran amistad. Yo lo entiendo. Fíjate que cuando... Como él decía, grande, grande amistad. Fíjate que yo cuando perdí a mi perrito, yo pasé un día llorando. Un día. Porque sabe que es perrito. Este no es perrito. Este es un amigo de carne y hueso, de sangre. Amigo del alma. Sí, mi perrito era del alma. Yo lo amaba mucho. Pero ya dígame, ¿qué pasa? Fíjate que el... Don Carlos Varela. Ya le voy a repetir, va. Don Carlos Varela. Yo ando en la empresa. Ah, fíjate. Fíjate que él anda buscando... Va a reunir un montón de personas. Un montón, ¿verdad? Muchas. Pero no va a ir para la presidencia, señor. No, sí. Dígame. No, no. Él anda buscando para vallar al mejor caporal. Ahorita. Está buena la chamba. ¿A usted no le haya llegado ese rumor? No, hasta ahorita. Este no es rumor ni es chisme. Es noticia. Oiga. Sí, si yo fuera mal amigo, quizás dijera, te lo llevaste un buen tiempo, señor. Sí. Pero... No, fíjese que no. Es que mire, pues uno de los días ya los tiene contados. Pero yo no soy mal amigo. Yo no le puedo decir eso. Es que... Pero mire. Ajá. Este... Este... con macarela lo traigo entre ses y ses entre ojo y ojo. Y él me debe uno. Porque yo... Yo sé todo el ten y maneje cómo está esta cosa. A mí también me debe una. A mí también me debe una. Y... Y este... Sí me quedó. Por ahí... Por ahí tenemos otro problema. ¿Y usted va a ir a esa reunión? Ah, pues si no ha contratado ahí a la comunidad, pues para el mejor ahí, el mejor caporal, pues. ¡Pum, chica! Yo, mire, ve. No, mi viejo. Arreglese ya. Ay, ya. No, pero espera. Ya, ya. Es que yo todavía los ánimos a mí no se me levantan. A mí no se me levantan los ánimos. Pero... Pero a la reunión sí, como que estoy un poco interesado en ir. Sabe... Está un poco interesado, da. Pero como esta noticia que le voy a dar ahorita, ¡ja! Esos ánimos le van a subir más, fíjense. ¿Quieres que le diga? Diga. El señor, don Carlos, el que sea el mejor caporal, mejor pagado va a tener. Este... ¿Sabe qué? Pensándolo bien. Le van a pegar... No, le van a pagar de lo mejor, papá. Usted no me deja ver. Si quiere yo lo dejo aquí. Cuando empezándome a emocionar estaba yo ya, pensándolo bien, señor. Guárdalo en tu santo seno y vamos a la chamba, vengase. Pero si es que yo... El maletín ahí... No me vaya a molestar el arreglo de las flores porque... Allá ando mis frijolitos y todo. Puedes borrar esto de la mente, tú qué dices, pues. Pero igual... Ya me voy a ir allá para la hacienda. Ya reuní a los muchachos... Para hablar con ellos y... Pues a ver a quién pues elijo yo ahí para... Que va el segundo caporal. Pues... No puedo dejar que la hacienda también... Se me venga abajo. Que vaya... Que caiga en la quiebra. Pues eso es lo que yo menos quiero ahorita. La vida sigue. Y la verdad pues... Es cierto pues... No lo quería hacer pero ni modo. Ya lo que pasó, pasó. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya... Ya mis hijos ya tienen este... Estar ahí. Los voy a poner al tanto pues ahí de la situación. Todo lo que pasó. Igual pues... La vida sigue adelante. Es que... Puro a ver. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no, mamá? Es que no... 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 Es fuerte. Lo bueno es que ya llevamos lo más importante. Ah, ¿sí? Mira, al lugar de sacar unas cosas personales nomás porque... Lo demás lo vamos a venir a traer, fíjate que... Fíjate que... Fíjate que... Lo demás lo vamos a venir a traer este... Vamos, vamos, sigamos caminando. Vamos a venir a traer una bestia para que... Ay, yo lo voy a llevar todo ese malo para allá. No... No te digo, vamos a... Una bestia, ¿no? Sí. A ver, me trajo ya las llaves de nuestro barrio. Ah, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos... Muchacha, muchacha, muchacha... Señora, señora, muchachos... ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Muchacha, muchachos... ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Qué es usted que anda haciendo? Aquí otra vez que pasamos nuestros caminos, don Juan? Ay, muchacha, señora, hay que fíjense que la verdad porque... Quédeme decirle que... Yo... ¿Qué? ¿Nos va a insultar otra vez? No, pues yo he andado muy preocupado. No, no se preocupe. Ahora que ya te lo veo, le quiero decir que ya las vamos a dejar solas a casa. No, pues la verdad es que yo quisiera arreglarse estas cosas con ustedes, hombre, que... Fíjense que la verdad han pasado muchas cosas que a mí me han dejado confundido, pero... Créanme que... Ya las cosas pues ya las vi yo de otra forma. Yo ya me di cuenta que todo lo que me habían dicho a mí son puras mentiras. Ah... Exactamente yo en un momento... Pero que tarde se vino a dar cuenta porque la verdad yo hasta llevo mis cositas, algunas cositas personales... Lo demás ya lo de... Pura carrera, pues porque yo la verdad no quiero que ustedes se vayan. Exacto. No hay tarde, don. No señor, es que fíjense que mire pues, yo quisiera aclarar las cosas. Eso discúlpeme, que ustedes tengan dinero. Yo les voy a ofrecer una disculpa a usted, créanme, y a todos ellos, porque la verdad pues sí, los hice sentir mal, los he ofendido. Ay, todavía no dudas. Imagínese... No hay muchas ocasiones. Imagínese tratarme a mí sabiendo que... Diciéndome que yo le iba a maltratar a usted, sabiendo que yo tengo mis hijos, que no me gustaría que nadie me lo maltratara. No, pero es que a mí muchas cosas me habían metido en la mente y créanme que yo pues llegué a creer. En realidad las cosas eran así, pero no, ya me di cuenta de que no, que nada de eso ha pasado. Ajá. Son humilladas, yo sé que yo las he humillado con tantas ofensas. ¿Qué tal, don? Pues nosotros somos, como ya le dije, somos personas humildes. Eso sí que, decentes. Y usted con eso que... Porque usted tiene... Me ofendió, don. Me hizo sentir... A usted se le pegue la gana. Me hizo sentir mal. O sea, yo me sentí ofendido. Porque, pues sí, porque ustedes decían... Pero imagínese... Porque usted era gente chambrosa. Imagínese usted, pero ¿quién le fue a chambrear? Es Carmelo. Es un hombre. No deben estar hablando de una mujer. Pero igual yo me sentí ofendido. No, pero déjalo. Que le siga haciendo caso. Imagínese. Espero que con Carmelo usted la pase muy bien. Porque digamos como... Su capataz, su mano derecha. Pero mire chambroso el hombrecito. No es el hombre. No, señor. Pero igual dejemos las cosas como están. Tampoco me he estado quedando. Discúlbeme. No, pues yo no le quiero gastar el respeto a usted. Cuidadito. Tampoco se está pasando. Yo la veo que usted está muy enojada. ¿Y qué quiere? Que esté contente con usted, con lo que nos ha hecho? Corrernos de ahí. Mire, ahí tenemos todas las cosas de afuera. Que ya van a llegar a traer las cosas. No, demasiado con usted. Tranquilame usted. No, pero... Que no se vaya. Que tengan dinero. No lo va a hacer que se crean más que nosotros. Todos somos humanos. Todos valemos igual, don. Yo reconozco que falle, pues yo le digo. Por eso le ofrezco mis disculpas nuevamente. No, culpale. Me dejaba así. No, me hizo sentir mal. Porque ahí estaba la otra que le andan metiendo ideas a sus hijas. A su hija y el otro escuincle también. Imagina, yo me sentí mal porque usted me ofendió delante de ellos. Cuanto no se han burlado de mí. Pero yo no quiero un mal para este chamaquito. Ya, niño. Yo no me lo tengo. ¿Qué tal? ¿Cuál es ese de él? No, pues está bien, está bien. Como usted. Si, de veras eso hubiera pensado que no me hubiera hecho lo que me hizo, don. Ya, mejor vayase con esa gente igual que usted. Si. En vez de aconsejar a su hija que no se ande juntando con una clase de personas. Ya entiendo que ustedes estén así, pues molestan conmigo. Pero ya, hambre, tranquilicense. No, Javi ya pregunta que lo tranquilicemos. Ustedes pueden tener otras oportunidades. Mejores todavía. Si, podemos tener otras oportunidades. Pero lejos de aquí, lejos de usted. Lejos de usted. Qué mal que cae. Y a Carmelo. A Carmelo también. Dígale el grande de Chambroso. Que eso no significa ser hombre. Miren, hombre. Que la verdad que yo, este, claramente, pues. Yo, la verdad siento mucha tristeza. Y la verdad, pues. No, demasiado. Yo estoy sintiendo, pues, así que un acercamiento más a usted. Un poquito más. Bueno, más considerable, pues. Disculpe este que le paga. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.